¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Buzan y hoy estamos aquí jugando Were Strict Scientist. Así es, chicos, pues este juego trata de lo mismo que trata Were Strict Dad, pero en este caso va a ser un científico que nos va a estar persiguiendo. Eso es lo único que sé. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Después de escapar de la casa de la abuela en el coche, miren que son de los mismos creadores de Were Strict Grandma. Acuérdense de eso. Dice, necesitamos encontrar la fuente de medicina envenenada. Ok, estamos en búsqueda de la medicina para la abuela. Después de mucho tiempo, dice acá, laboratorio después de un kilómetro. Finalmente, encontramos el laboratorio. Muy bien, estamos encontrando todo, como tiene que ser. Todo después de entrar en el laboratorio. Y acá salimos y vean. ¡Eh! ¿Quién está encerrado ahí? Miren, hay una científica. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¿Por qué estás en la celda? ¿Qué? ¡Ay! Es cierto que nuestra mamá era una científica. Cierto. Tu tío me puso en esta celda porque no hice suficiente medicina. ¡Oh! No puede ser. Listo. Todo esto es un lori, de verdad. Ten cuidado. Llegará pronto. Dios. No, 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 no. Ahora tenemos que tratar de ayudar a nuestra mamá. ¡Ay, no! ¿Y se comienza a reírse nuestro tío? ¿Llegará pronto? Aquí estoy, niños. Eh, ay. Sí, tío. Como castigo, ustedes van a hacer medicina en lugar de su mamá. ¿Cómo que nosotros vamos a hacer medicina? Siento que va a haber una persecución ahora mismo. ¿Verdad que sí? Sí, va a haber persecución, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué tengo que hacer? Ay, ok. Me están apareciendo las cosas recién. A ver, a ver, chicos. Hay varias cosas acá. Hay una cosa rara. Aquí está nuestra mamá. Dice alimentación. Limpia los productos químicos filtrados. A ver, ¿cuáles son los productos químicos? Ah, estos de acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos que limpiar uno. ¿Dónde están los demás productos químicos? ¿Podemos subir acá? Yo supongo que sí. A ver, a ver. Sí, chicos, podemos subir acá. Ok, pero ¿dónde conseguimos lo de la sed? Lo de no sé qué. Limpia los productos. Ok, tenemos que seguir limpiando. Miren, hay varias... ¡Oh! De verdad que está muy interesante. Hay demasiadas habitaciones. Vean. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay unas pociones. Esto debe ser la medicina. Podemos dormir acá. ¡Eh! Miren, dormimos dentro de esta cosa. Ok, está bastante curioso. Ay, me sueltan de una patada. Ok, ok. Podemos dormir ahí. Hay que buscar bien. Antes de terminar de hacer eso, hay que ver en dónde están todas las cosas. Porque si no, si no, F, chicos. A ver, por acá bajamos. Tenemos... Ay, espérense. Bueno, vamos a limpiar. Aún tenemos bastante. Eh, a ver qué más nos sale. Aquí es lo del agua. Perfecto. Aquí es lo del agua. Podemos tomarlo así y ya está. ¿Verdad que sí? A ver, veamos. Sí. Sí, podemos tomarlo así. ¿Y acá qué colocamos? Ok, acá debemos colocar algo. Creo que la comida. Sí, 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 chicos. Acá está para cocinar. Vean, vean. Pero, ¿así cocinamos? No, necesitas una comida. Ok, acá está. Aquí está la comida. Perfecto. Entonces, tenemos que cocinar esto y lo tenemos que poner en las mesas. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer esto rápidamente antes de ir a terminar las misiones. A ver, pongo esto de acá. Son para cuatro lugares. Acuérdense. El lado derecho, la comida y el agua. El lado izquierdo, dormir. ¿Está fácil? Creo yo. Siento que está fácil, chicos. Espero y si esté fácil. Voy a comerme uno de estos. Muy bien. Perfecto. Ya listamos cuatro platos aquí. Tenemos uno de respaldo. Vámonos a terminar de hacer lo que nos tenía que... Lo que teníamos que hacer, que era limpiar esto de acá. Perfecto. Limpiamos acá. Muy bien. Este lugar. Este lugar. ¿Qué es? ¿Qué hay en este lado? Ok, acá parece que no hay nada raro, chicos. Eh, ¿esta puerta estaba antes? No, chicos. Este es el baño. Ok, ok. Acá estaba el último. Ya decía yo que es raro que no encontrara la última manchita. Ahora, ¿qué nos toca hacer? A ver, toma la caja de la sala de almacenamiento. La caja de la sala de almacenamiento debe estar de este lado. Ay, sí, vean. Allá está. Estoy escuchando cosas raras. Y vuelve a abastecer la medicina. Ay, chicos. No me digan que también tenemos que hacer eso, Dios. Siento que va a estar muy complicado. Para nada lo vamos a hacer a la primera. A ver, a ver. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa con esta medicina? ¿Ya está? Alimenta a mamá en la celda. Lo sabía. Lo sabía. Sabía que tenía que alimentarla también. Ay, no. Hay demasiadas cosas por hacer. Espero y lo logremos, de verdad. Ok. Eh, esa es la salud de nuestra mamá. Ya entendí. Ir a la sala de medicina. Ok, vámonos. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ve a hacer medicina. Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, chicos. Dios, Dios, Dios. Empezó la música. Empezó la música. Empezó la música. Estoy haciendo medicina. Ay, hola. Hola, científico. Hola, tío. Lo que sea que seas mío. Hola, ¿cómo estás? Este, acá estoy. Acá estoy haciendo medicina. Eh, muy bien. Ganamos dinerito. Perfecto. No está tan complicado, ¿verdad? Ok, ya estamos acá, por fin. Vamos a comenzar este juego. Tenemos que bañarnos también para evitar la contaminación. Que vean que ya está subiendo y eso no me gusta. Vamos rápidamente a bañarnos. Creo que así me alcanza el tiempo. Perfecto. Vamos a bañarnos. Eso es. Muy bien, muy bien. Bañate rápido para bajar la contaminación. También tenemos que dar de comer a nuestra mamá también. O sea, tenemos varias cosas que hacer. No es tan fácil como parece. Ok, ok. Vamos a poner esto. Mientras no suene nada y no nos avise nada, yo creo que está perfecto. Ok, vamos a comer, sí o sí. Porque ya siento que en cualquier momento nos va a hacer falta comida. Vamos a cocinar otro platito más. Este lo vamos a guardar para nuestra mamá. Y vamos a tomar un poquito de agua. Como tiene que ser. Muy bien y listo. Con eso estamos perfectos. A ver, vámonos al centro rápidamente. La energía también está bien. Nuestra mamá también está excelente. Con ella no hay problema. Vamos a dormir otro poquito más. Tenemos que hacer medicina. Cada que venga nuestro tío científico, loco, extraño y bastante raro. Ok, ok. Hasta el momento todo bien. Yo digo que voy a ir dándole de comer a mi mamá para que no se le baje tan rápido la vida después. Toma mamá, come. Supuestamente comió. Ah, ok, ok, ok. Ya le subió la vida. Ya le subió la vida. Muy bien, muy bien. La contaminación está excelente. Vamos a bajar y preparar otro plato. Mientras... Ay, no, 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 ay, corre, 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 corre. ¡Siéntate! Uh, uh, ok, ok. ¡Miren, venía detrás mío! Aquí está. Estamos haciendo medicina. Usted no se preocupe. No pasa nada, señor. Hacemos medicina de dudosa procedencia aquí. Váyase, váyase, váyase. Eso es. Excelente. Vamos a dormir otro poquito extra. No pasa nada. Tenemos un plato de comida a la mano, pero que no está cocinado. Rápidamente a cocinarlo. Corre, Buzán. Corre. Perfecto. Lo bueno es que solamente es ir de lado a lado. Así que no hay tanto problema por eso. Vamos a terminar de preparar este plato, por favor. Perfecto. Nos comemos este. Muy bien. Tomamos agua. Rápido, 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 rápido. Toma agua, toma agua, toma agua. Excelente. Agarramos esto y esto se lo vamos a alistar a nuestra mamá para cuando lo necesite. Aún está bastante bien. Ahora vamos a subir y nos vamos a bañar porque yo no quiero que ese nivel de contaminación llegue más alto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bañate. Eso es excelente, chicos. ¿Se lo iré dando? ¿Ustedes creen que sí? Vamos a dárselo. Vamos a dárselo que no hay problema. Toma madre. Yo me voy. Perfecto. Me voy, me voy, me voy, me voy. Voy a agarrar otro platito extra de comida. Tenemos que aguantar, acuérdense, hasta las 6, 7 de la mañana. Si no estoy mal. A ver, vamos a agarrar este plato. Perfecto. Vamos a tomar un poquito más de agua. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, perfecto. Ya se fue. Ahora sí, perfecto. Vamos a dormir porque ya la energía se estaba bajando demasiado rápido. Qué miedo. Y apenas son las 12 de la noche. Eso es lo que me está preocupando demasiado. Bueno, bueno, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. La contaminación aún aguanta. Vamos a hacer todo el resto. Ay, todo el resto de cosas y luego hacemos lo otro. A ver, a ver, vamos a comer. Este plato lo dejamos acá. Agarramos esto. Tomamos agua. Muy bien, muy bien. Lo bueno es que nuestra energía sí alcanza para llegar hasta el otro lado. Así que no hay problema por eso. Esto creo que ya se lo vamos a ir dando a nuestra mamá. Se me hace que sí. Ok, ok. Pero como nuestra mamá aún puede aguantar, vamos a bañarnos que eso también es bastante importante. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos donde nuestra madre. Mamá, toma esto. Es para ti. Te mando un besito desde aquí afuera de la cárcel. Bueno, vamos a ir a ver si se alcanza, si se alcanza, si se alcanza. Agarrar aunque sea el platito. Solo el platito. Perfecto. Si podemos cocinarlo, muchísimo mejor aún. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a comer ya. Voy a dejar esto. Voy a agarrar otro. Y cocinamos este también. Perfecto, chicos. Vamos a tomar agua. Y nos vamos ya a la oficina de medicinas porque siento que en cualquier momento va a aparecer este señor a dormir. A ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Estábamos yendo. Excelente, lo sabía. Lo sabía. Ay, ay. Siéntate. Uy, uy, ok, ok, ok. Bien. Todo bien. Vamos, vamos. Sí se puede. Sí se puede. Hola. Ay. ¿Qué? ¿Qué haces hasta acá? Mira, se fue hasta este lado. Yo pensé que se iba a quedar ahí al frente. Ok, ok, ok. La energía no importa. No importa la energía. Vamos, está acá al costado. Entonces no hay problema. Ya vayas el señor. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, pongámonos a dormir otra vez. Es que la energía tiene que subir y la contaminación tiene que bajar. Listo. Perfecto. Ya nos sacaron de ese lugar. Vamos a bañarnos justo ahora. Muy bien. Ay, 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 ay. Es la una de la mañana, chicos. No sé si estamos bien, estamos mal. Nos falta más tiempo. No tengo ni idea, pero espero estemos yendo bien. Vamos a cocinar esto de acá. Esto se lo vamos a llevar a nuestra mamá de una vez. Y también tenemos que tomar agüita lo más rápido posible. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos a hablar con nuestra madre. Bueno, no hablar, no solamente a darle la comida. Ok, mamá. Toma. Listo. Excelente. Nuestra mamá está bien alimentada. Ahora sí, aún nos alcanza para ir otra vez acá. Acuérdense, alistar el plato de comida. Y tampoco gastar mucho del sprint porque eso es súper, súper importante porque apenitas y llegamos al otro lado. Vamos, vamos. No hay que perder tiempo. No hay que hablar tanto. Hay que alistar todo el... Ay, 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 ay ¿Podemos alcanzar? Yo digo que sí, mientras no nos equivoquemos en ir a una habitación incorrecta, todo bien. A ver, a ver, vamos a terminar de cocinar esto, perfecto, vamos. Nuestra mamá aún aguanta, así que no hay que preocuparnos tanto por ella por el momento, creo yo, no lo sé ahora la verdad. A ver, vamos a tomar agüita que nos falta y a bañarnos de una vez porque eso ya está subiendo y por más que esté muy poquito me asusta. Vamos, vamos a ir por acá, eso, y a bañarnos. Ok, aguantaremos hasta las 7 de la mañana, espero y sí chicos, espero y sí. Vamos a darle a la mamá esto porque ya va casi a la mitad de la salud. Muy bien, muy bien, acuérdense siempre de ahorrar el sprint porque en cualquier momento lo vamos a necesitar. Suficiente con que lleguen hasta la entrada para usarlo. A ver, vamos a cocinar esto de acá, me da mucho miedo. Ok, ponemos esto, agarramos esto otro, vamos a cocinar rápidamente, eso, agua, 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 agua y nos vamos. Agua y nos vamos porque ya siento que va a salir, ya siento que va a salir. Ahora sí, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, miren, lo sabían, lo sabían chicos. Yo qué les dije, que iba a venir, ya lo estoy calculando. Como que nos alcanza solamente a hacer todo eso, pero así súper rápido y luego bien... ¿Dónde está? Ah, se teletransportó. Bien, 3 de la mañana, ya vamos por la mitad. Bueno, un poquito menos de la mitad, pero ya me entienden ustedes. Vamos, vamos, váyase señor, excelente. Ahora sí, a Mimir, a Mimir, excelente. Vamos a Mimir que ya se nos estaba gastando mucho la energía. No sé si para la próxima aguantemos, espero y sí. Creo que voy a priorizar la energía porque eso me preocupa bastante también. A ver, a ver, bien, excelente. Vámonos, ahora sí, a comer súper rápido, 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 rápido. Comemos esto, dejamos esto, acuérdense. Tenemos que tener esto de acá. Cocinamos esto, le llevamos la comida a la mamá justo ahora. Vamos a ver y tomamos agüita, vamos a bañarnos y le dejamos la comida a la mamá. Está bien, está todo excelente. Perfecto. Ay, 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 ay. Ok, traten de irse siempre pegados a las paredes o buscar otra manera de recortar camino porque siempre es importante. A ver, madre, toma, por favor, aliméntate. ¿Vieron su careta de tristeza que tiene nuestra pobre mamá? A ver, vamos a entonces venir de nuevo acá, tratar de usar el sprint lo más rápido que se pueda. Vamos, vamos, vamos. Eso es, ok, ok, excelente. Ok, perfecto, vamos, aguantamos. Sí se aguanta, sí se aguanta, sí se puede, sí, 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 perfecto. Y ahora sí, el agüita y nos vamos como tiene que ser. Muy bien, vámonos. Vámonos, les dije, les dije que venía. ¿Cómo les digo que apenas si alcanzamos a llegar? Y ya son las 4 de la mañana. Muy bien, muy bien, muy bien, señor. Váyase, váyase, úshcale, fuera, fuera de acá. Fuera de acá, señor, fuera de acá, señor. Me gustaría ver cómo es el screamer, la verdad, pero no quiero perder todo el progreso que ya tengo. Muy bien. Ok, ok, vamos a dormir. Esta vez el aguante de la energía fue más. Eso me parece que está excelente. Quiere decir que lo estamos haciendo considerablemente bien, creo yo. A ver, vamos. Listo, como tiene que ser. Ahora sí, lo mismo. Es solamente hacer esto durante todo el rato, chicos, literal. O sea, tenemos que mantenernos así, haciendo el mismo. Bueno, yo hago este orden. Ya ustedes verán cuál es el orden que más se les acomoda, que mejor les parece, que hacen las cosas más rápido. Pero pues para mí es esto, ir a lo que está más cerca e ir luego a lo más lejos. Eso es lo que creo, pero ahora falta que al revés sea muchísimo más rápido. A ver, vamos a bañarnos. Y luego vamos a darle la comida a nuestra madrecita preciosa que anda acá muy tristona porque no puede salir. La tienen a la pobre esclavizada, literalmente. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, agarramos comida, cocinamos, eso es. Dejamos esto acá, colocamos esto, agarramos otro más. Volvemos a cocinar, chicos. La energía está bajando. Vamos a tomar agua, espero que sí me alcance el tiempo. Por favor, dime que sí, dime que sí. Ok, ok, vámonos, 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 vámonos. Se los dije, se los dije es que es apenas, literalmente apenas estamos llegando acá. Ah, wow, de verdad que tengo el tiempo súper calculado, 6 a.m. Digo, 5 a.m., ya me estoy pasando una hora, 5 a.m. Ok, todo bien, todo bien, estamos bastante bien. La cuestión es no quedarnos quietos porque ese es tiempo súper crucial para poder terminar de hacer todo esto. Si no, esto nos va a dejar súper... ¿Qué pasa? ¿Consigue la llave? ¿Cómo que...? Eh, espera, espera. Ay, 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 ay. ¿Cómo que llave? ¿Cómo que llave? ¿Cuál llave? ¿Cuál llave? ¿Cuál llave? ¿Cuál llave? ¿Interactúa? A ver, a ver. ¡Eh, tarjeta! Muy bien, tengo la llave. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Chicos, ¿qué hago con esto? Ay, tengo que llevarla ahí al fondo. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, 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 rápido. Tengo que poner esto acá. No sé para qué me está pidiendo. Puedo escapar. Muy bien, muy bien. Mamá, está flotando. ¿Eh? ¿Ya está? Ganas. Mamá escapó. Y acá dice sobrevivir hasta las 6 a.m. Y eso era todo. Literalmente eso era todo, chicos. Está súper fácil. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó. De verdad ha estado bonito. Bueno, no bonito. Ha estado interesante. La verdad no se compara para nada al Warstreet Dad ni a los que le siguieron. Porque los siguientes, como este de acá, los han hecho mucho más fáciles. Y no me parece mal, pero pues creo que el toque del juego era ese. Eso, ¿verdad? Hacerlo un poquito difícil para que pues lo tengas que jugar varias veces. Pero igual si ustedes gustan, pueden probarlo. Y mucho mejor si es con amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!